Va, tira, fuera, fuera No, Oliver, tira para tu casa, tira Hola, Leana, feliz cumpleaños Sé que no es tu cumpleaños, pero feliz cumpleaños Me están pidiendo estos dos, tres, dos, dos Hola, feliz cumpleaños Martina y Oliver Sé que no es vuestro cumpleaños, pero feliz cumpleaños Shhh, callad Silencio, silencio todos Tres, dos, uno No sé por qué, pero hoy me he despertado súper bromista Y ya que Nácar deja el coche siempre abierto Podemos aprovecharlo Así que subamos de todas las malditas ventanas Yo me meteré en el maletero Dejaremos esto aquí encendido y sonando Y cuando venga Nácar le asustaremos Corre, 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 corre Cuidado con cuidado Cerrando, 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 cerrando Tengo mucho miedo, estoy encerrado aquí Se escucha esa cosa Hola, tío ¿Cómo estás, tío? Coño, haces yo Nada, es que me habían secuestrado Bro, algún día me vas a hacer que me de una puta taquicaria No importa el corazón, tío Pero que eres un abuelete Tengo aquí una matrícula de Arta Game 100% real Estoy pensando lo que quieres hacer Y sabes que te gusta Ni de coño, o sea, olvídate Que me olvide Esta matrícula es mía Y está doblada Arta Game en un coche Hacemos un piedra, papel, tijera a tres Si gano yo ponemos mi matrícula en tu coche Piedra, papel, tijera ¡Vamos! Uno, cero Piedra, papel, tijera No me lo puedo Uno, uno ¡Uy, Arta! Piedra, papel, tijera No me lo... Dos, uno Me parece que tu matrícula la voy a volver a poner en la estantería Que es donde queda mejor Queda mejor en tu coche y lo sabes Piedra, papel, tijera ¡Vamos! Dos, dos Última oportunidad Piedra, papel, tijera ¡No! ¡Mira esa matrícula! Va a ser pegada en tu coche Es imposible que la peguemos No se puede pegar ¿Ves que hay otra? Hermanito, no pasa nada Lo tengo todo planeado Vamos a pegarlo con chicles ¡Guau! Haberme ganado Ahora solamente me queda más chico Me da lazo 40.000 likes en este vídeo Y 4.000 nuevas personas suscritas al canal ¿Vale? Sacamos un trozo Sacamos otro trozo Pegamos uno aquí Otro aquí Y prepárate, rey Vamos a mantenerlo un poquito Para que se pegue bien ¿Vale? Vamos, vamos Y a la policía Con el youtuber más fancherito de toda España Porque vive al máximo ¡Uuuu! ¡Hola, mafia rusa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arda Y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy quiero más de 4.000 nuevos suscriptores Y más de 40.000 likes en este vídeo Sé perfectamente que se va a liar hoy muchísimo Porque Javi, hace 10 minutos me dijo esto Oliver se va a ir hoy a su casa O sea que me estás diciendo que vas a echar hoy a Oliver 100% Sí, o sea, lo voy a echar y me voy a quedar yo con Ari ¿Y de eso Ari qué opina? Eh, todavía no lo sabe Así que yo no sé qué opina O sea que estás haciendo esto A escondidas de Ari se podría decir Sí ¿Has tomado tú la decisión de hacer esto? Sí, la he tomado yo Este chico me gustan las iniciativas que lleva Por lo cual este vlog se pone bastante interesante Tengo una prueba ahora mismo muy interesante para todos vosotros Os voy a ofrecer dinero totalmente real A cambio de que vosotros me respondáis unas cuantas preguntas Decir que este dinero no es mío Lo he robado de un jodido banco La cosa es ¿Quién me olvidaría por 50 euros? Que no, mamá, que broma ¿Por 100 euros? Ni por mil ¿Hacéis algún deporte? Sí ¿Qué deporte haces tú? Volley Volley Fútbol 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 Baile Baile, me gusta, me gusta ¿Por cuánto dinero ahora mismo dejaríais vuestro deporte? Martín, ¿a 50 euros? No 50 euros No ¿Lo ofrezco a 100 a ti? Yo no porque tengo mi equipo Porque 100 a ti Yo tengo mi equipo que es mi equipo favorito Vale, 200 euros porque dejes baile No 300 euros porque dejes voley Vale, Oliver, 500 euros porque dejes fútbol 500 euros Acéptalo, ¿eh? Es un taco gordo, ¿eh? No Es un taco gordo, 500 euros Mil euros dejas el fútbol Hermano Eres el primer caído de este reto, Javi Hermano Javier Salga por la puerta Pero que no, que era broma Salga por la puerta Javier se lleva más mil euros para su bolsillo Quedáis vosotros tres Imagínate, Martina, que tú tuvieras novio Y vosotros dos sois novios Aunque yo sé que la cosa está chunga entre tú, Javi y Oliver ¿Quién dejaría a su novio barra novia por 50 euros? Vale 700 Piénsalo, Martina ¿Qué harías tú con 700 euros? Muchas cosas, pero no Mil euros ahora mismo en efectivo Y lo bajáis con vuestros novios todos ¿Aceptas o no aceptas? No A ver, pero... A ver, sí, me lo llevo Ari, Oliver, tenéis los dos un pelo largo ¿Os gusta vuestro pelo? Sí, sí A mí también me gusta vuestro pelo Yo voy a empezar ofreciendo para que os cortéis el pelo al cero 50 euros No lo vais a aceptar ni de coña Por lo cual, 800 euros para vosotros y os cortáis el pelo al cero Yo no Os meto 150 euros más 950 Con 950 euros os podéis comprar tres Nintendo Switch Os he ofrecido 950 euros Y para un iPhone necesitáis mil Por lo cual, mil No Mil para que os cortéis el pelo Ya tengo un... Oliver, es que te lo estás preguntando bastante Estoy dudando Estoy dudando Se lo está pensando bastísimo ¿Queréis ver a Oliver? Literalmente rapado al cero No No puedo Rapado al cero Cero, cero, cero Oliver, si te ofrezco estos 100 euros más ¿Te lo cortas al cero? No sé Mira, mira, mira El fajo El fajo de billetes que te estoy ofrezco Si me lo das ahora, sí Si no, no Mira ¿Aceptas o no aceptas? O sea, todo esto sería tuyo Yo me quedo pobre Me quedo con 100 euros ¿Aceptas sí o no? Sí Pero me lo das ya Quiero mi dinero No puedes Mi dinero Mi dinero Corre Ayuda No puedes coger ese dinero Ese dinero es del banco central de los dineros Sal Vale, vale, vale Sal, ladrón Sal, ladrón, sal Dame esos 50 euros Y sal Sal Vale, coge tu móvil Ariadna, estoy muy orgulloso de ti Porque quería ver realmente cómo de manipulables sois con el dinero A ver, Arta, tus preguntitas a mí me da igual hoy Tengo una misión y la voy a hacer Sí, lo entiendo, Javi Pero yo sí que quiero saber las cosas tal y como son Porque los dos sabemos que si la lías no vas a poder volver al tiempo Vale, vale Así que piénsatelo muy bien Ariadna, te hemos traído aquí tanto yo como Nacar Porque sé que estás ultra rayada tanto por tu novio Oliver Tanto por tu ex novio Javi que está ahora mismo en casa liando a la pardicia Sí, la verdad que está la cosa un poco tensa, sinceramente Por lo cual te voy a preguntar ¿Te has aclarado ya? No, no, Arta, tío Ya sabes que ayer estuve súper rayada y estoy llorando Que no me decidía y ahora pues para que yo tenga que decidirlo Ariadna, sé que 100% hoy se va a liar bastísimo Porque Javi me ha dicho que quiere echar a Oliver de la mansión ¿Cómo lo va a echar? Por lo cual vamos a hacer esto como los mayores Esto va a ser el recuento de Javi y este va a ser el de Oliver De cosas buenas Claro, de cosas buenas Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, ¿quién es más generoso? Oliver Bueno, pues Oliver ahora mismo tiene un punto ¿Quién es más guapo? Oliver Dos Oliver Mira, Oliver ya viene al máximo Viva al máximo, Oliver ¿Con quién harías los deberes? Javi Uff, Javi, dos, uno Me gusta esto Ahora Ariadna, te voy a decir las cosas claras ¿Quién crees que es más fuerte? Javi Dos, dos Dos, dos, eh, dos, dos Está interesante la cosa Remontada épica ¿Quién de los dos te aporta más? Oliver Uuuu Entonces te quedas con Oliver Tres, dos Creo que te quedas con Oliver Y aunque te duela, me vas a tener que admitir esto ¿Realmente prefieres a uno de los dos? Creo que no Entonces, ¿me estás diciendo que para ti es igual de importante Oliver que Javi? Un poquito más Oliver Pero, pero tampoco mucha diferencia Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que habría que hacer algo para que se dé cuenta de que a quien quiere No va a estar con Oliver por compromiso y va a estar con Javi por compromiso A ver, esto es muy fácil, vamos a hacerlo por azar Los únicos que se pueden quedar aquí es Oliver y Javi Martina Adiós Martina Te queremos muchísimo, ¿vale? Adiós Martina Martina ha salido bastante, bastante rayada porque cree que le escondemos algo Cuento la situación Ariadna no sabe con quién quedarse Por lo cual, lo que hemos decidido es hacer esto al azar Ariadna, te vas a tener que poner aquí Oliver, te pones detrás suya a la derecha Y Javi detrás suya a la izquierda El caso es que se van a cambiar o se van a quedar así como está Básicamente tú no puedes saber Y por azar vas a tener que elegir a uno o a otro Ariadna, derecha o izquierda, ¿quién es más generoso? ¿Derecha o izquierda? Izquierda Pues Oliver, uno Javi, cero El primero que llegue a cinco se queda en casa Si no, pues os vais por fin Es broma, amigos A ver, Ariadna ¿Quién es más feo? Derecha, ay no Bueno, es verdad, Javi es un guapo Oh no, oh no Se lo ha dicho Ha dicho que Javi es más guapo que Oliver Creo que el único que salta aquí soy yo Yo soy más guapo que tú Lo que pasa es que se ha equivocado a ver esa izquierda Sí, ya, ya Por eso ha dicho lo que ha dicho Oliver, uno Javi, uno Podéis cambiar, no podéis cambiar Tres, dos, uno ¿Quién es o fue mejor novio de los dos? Vaya preguntas harta, tío La verdad es que la pregunta es bastante, bastante tocha Lo digo al azar, ¿eh? Izquierda Y lo lanzas ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Tengo que me cuento! ¡Ganando, Javi! ¡Uuuh! Se pone interesante, ¿eh? ¡Uuuh! 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 Nadie ha saltado conmigo, tío Cambio, no cambio Lo que vosotros queráis Derecha, izquierda Cambio, no cambio Bien hecho Y el de los dos Si viera una chica más guapa Se iría con ella ¡Uuuh! Tres, dos, uno ¡Ya! Derecha ¡Uuuh! 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 Tres, uno Para, señor Javier Yo creo que ya hay un claro ganador, ¿eh? No hay un claro ganador Porque siempre se puede remontar Y de hecho Vamos a llamar a Martina Martina, 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 Martina Martina, Martina, Martina ¡Entras tú! ¡Os presento a la invitada especial, Martina! Martina, a ver Hay una competición Hay que hacerle preguntas De quién es más Y Ari, sin ver, tiene que responder ¿De hecho o izquierda? ¿Se pueden cambiar? ¿No se pueden cambiar? Eso ya lo decían ellos De momento va ganando Javi Tres, uno Este es a cinco El que pierda Se va para su casa No vuelve más Martina, adelante Todo tuyo ¿Quién es más gracioso? Izquierda Otra vez Javier ¡Javier, Javier! Otra vez ¡Javier, Javier! Yo ya aquí la remontada la veo muy difícil Ya, la verdad es que la remontada Yo veo ya último punto Si hace uno Oliver Yo seguiría Pero si no ya Ariadna no sabe ni lo que está haciendo aquí A ver, cambio, no cambio Uf, ahí ya piques en el cambio, eh Martina pregunta ¿Con cuál estarías más feliz? Izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Izquierda la remontada del señorito Oliver Pero Martina, rápido Pero piensa, 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 piensa ¿Con quién te sientes más como alegre? O sea, más cómoda, por así decirlo, ¿no? Izquierda ¡Vamos! ¡Cuatro, tres! Es que Javi, has tenido dos oportunidades de echar a Oliver ya Y creo que te va a remontar, ¿eh? Nada, nada Ariadna, te voy a hacer yo Posiblemente que sea la última pregunta ¿Quién de ellos se viste mejor? Tres, dos, uno Derecho ¡No! Se acabó Me acaba de volver tirando No me voy a ir porque no me lo digas Tiro, hombre, has perdido una apuesta Bueno, apuesta yo no he ganado nada Yo me quedo aquí A ver, yo personalmente no quiero que se vayan ninguno de los dos Pero es que, es que es real que le estáis haciendo daño a él Y como no se aclara Pues el azar ha decidido el destino Va, te acompaño a la puerta, va ¿Ves tú solo? Que soy un caballero, va, tira Te está vacilando, ¿eh, Oliver? Te está abriendo la puerta Que soy un caballero, soy un caballero Te está pintando la cara Sí Te está pintando la cara Va, tira No me voy a ir, bro Va, tira No me voy a ir Te acompaño, te acompaño Va, pasa Come on Va, tira Pasa A ver, a ver, a ver, chicos ¿Lo hacéis con los buenos o qué? Ah, va No pasa nada, tío, que has perdido una apuesta A ver, tira Vamos a ver Ah, va, a ver Va, corre, va Lo siento, Ari Te quiero mucho, Deu Deu, porque no la vas a volver, a ver Cuidado, guay, que en el colegio se ve mucho Hombre, pues sí, si vamos a la misma clase, tú no Hombre, no Va, tira Va, fuera Fuera No, Oliver Vale, ya empezamos Empezamos aquí Con los disturbios Tira para tu casa Tira para tu casa Vale, chicos, chicos, escuchadme A ver, Ariadna, tú es que no sé qué quieres Mira, ¿sabes qué? Es mejor que os vayáis los dos de aquí Porque sois los que estáis creando problema y malenrollo Exacto O sea que Mira, ve de tu pa' allá Tú me... Yo personalmente no entiendo absolutamente nada Creo que voy a dejar el vlog por aquí Voy a hablar ahora con Ariadna Porque es que no entiendo nada Uno se ha ido para la derecha Otro se ha ido pa' arriba Las niñas se han ido pa' allá Así que Mafia Rosa, muchísimas Espero que muchísimas gracias por ver este vlog Más raro que la una Ya sabéis, Mafia Rosa Suscribiros al maldito canal Darle un pedazo de like a este vídeo Yo soy Arta Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!